Y yo lo di todo por ti, parece que nada fue suficiente Hablaste mal de mi, eso era lo que decía la gente Yo pensaba que contigo iba a ser algo diferente Pero por lo mismo todavía sé que el dolor te siente Me llama y me dice baja Que te estoy esperando aquí en la esquina Ponte uno croquis blanco, panda combinado de vitrina Yo soy la rubia que ese negro le fascina Me sube en su Suzuki o si no en su limosina porque DJ Pulpa Bienvenidos una vez más a la casa de los DJs El programa que llegó para apoyar a todos los nuevos talentos De aquí del sur, la república dominicana y el mundo Seguimos trabajando duro, duro, duro con los nuevos talentos Ya el canal está corriendo nuevamente bien, bien Los fanáticos nos están apoyando full Están apoyando también los talentos que están frenando todos los días Me escriben los nuevos talentos por Dien El Instagram está rebotado, ya ustedes saben Así que síganse suscribiendo, activen la campanita Denle me gusta, hagan sus comentarios Y compartan en todas sus redes sociales Que la casa de los DJs en este 2021 Llegó fue para quedarse ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? La Chama es Redén No saben a tú Oye Ah Ustedes están escuchando ya Claro Como se fue ella de una vez Señores Una vaina Cherovski Ay Ah Una vaina Cherole En el día de hoy estamos recibiendo a la Chama Muchos la conocen como la Rapper Así es La Rapper, claro ¿Y por qué la Rapper? ¿Por qué? No, porque tú sabes, porque uno de bajo mundo Uno le mete, habla con tigueras y de todo Entonces a mí me preguntan O sea, que tú tienes el flow y que tú sí Claro, hay que tenerlo A mí me la tienen que dar Todo el mundo a mí me la da, claro ¿A ti te respetan? Claro, pues a mí me llaman hasta la gente vieja Y me dicen, oye, que los que cantan mucho Ellos se alegran cuando yo les canto Ah, ya, no, pues la Chama tiene su piquete Claro La Rapper y la Chama, ay mi madre Ya tú sabes Y dime, y Davey, ¿qué es lo que dice Davey? Tú sabes aquí El baby, el baby, es el nombre de él, el baby No, porque tú sabes que pronto viene un par de canciones bacanísimas, entiendes Y estamos en eso metiendo manos Y tú también canta Claro Estamos metiendo manos Ya no hay fanático, ya Ya no hay fanático, yo soy bailarinto completo, normalito Porque dime con lo que Hasta yo me voy a poner a cantar también, ¿qué es lo que? Tú el mundo hay que meterse en verdad ya Y la Chama, ¿dónde nace? La Chama viene del fondo negro Ah, pero tú vas a contestar por ella Claro Dale a ella ¿Dónde nace la Chama? Que lo que Ah, suave compotela, tú sabes Y porque él dijo, digo, es fondo negro ¿Qué tipo nada para poniendo huevo? Día Un saco va a poner Pero va a decir que no vive en fondo negro también No, ya yo no vivo en fondo negro No, ya no es de ahí ya Eso está muy atrasado por ahí Uno va a tener que ir a la clase Claro Ay, mi madrecita, no Ahorita te pican en fondo negro si tú tienes familiares ya No, ya sabes que yo la tengo No hay que darle mucha luz a ellos Y el baby, ¿dónde nace? Bueno, yo me crié Yo nací en Baní Y luego mi abuelo me llevó para la Yaya Y luego en el 2013 bajé para acá Y me quedé en Barrio Pintado Y luego el día de ir para Barrio Nuevo, tú sabes Ya, o sea, tú eres de aquí Claro, real, ya yo tengo 10 años completos, gracias a Dios Pero en esta vuelta ya no quiero vivir aquí Me voy para Baní a hacer mi inteligencia A trabajar y a buscarme los míos Ya no estoy para nadie Ay ¿Entiendes? Él no tiene eso ya Me enfermé de la Juca Y nadie me ayudó Y nadie me dijo, David, ¿cómo tú estás? ¿Entiendes? Nadie me ha llamado Al final de la jornada ya yo aprendí ¿Y tú sigues fumando Juca? No, gracias a Dios no Pues yo te vi jalando vape el otro día Ahora en diciembre, claro Yo lo hice una sola vez Tú sigue ahí, tú sigue en lo tuyo No, 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 ya Cuando a ti te bate ahí que te lo va a dejar No, no La chama Yo te voy a hablar la verdad Dónde que esté el real movimiento ¿Dónde que está y dónde no está? Ajá Yo te voy a hablar la verdad Dónde está el verdadero real talento En Santiago ¿En Santiago? Ya ustedes saben Claro Y está aquí también En verdad está aquí Hay que dárselo a un par de chamaquitos por ahí ¿Y por qué en Santiago? No, porque la tienen Tú sabes Uno se la da a la gente ¿Y cuáles son los que tú se las da allá en Santiago? Yo Realmente a Gatillero 23 Al componente Al rap en la casa Y a Melanie RS Y a la Baby Number One Esos son Claro Esos son los que corren contigo a nivel de música Real Y la tú Que tienes la mía personal Ya tú sabes Hablamos de esto, claro Bueno Y la chama Si te ponemos una cosita ahora ¿Qué tú dices? Si tú le explotas No sé Tú cantas ra O cantas dembow ¿Qué es lo tuyo? Aquí no tenemos bandera Le damos a todo Tú eres rapera De todo Si yo te pongo una cosita Suavecita Tú la cantas Oh Pero de volada Y David también Vino a cantar el Baby Oh, el Baby tiene algo por ahí Claro Tengo un par de temechitas ¿Qué tú tienes? Un romántico Voy a tirar con ella Gracias a Dios ¿También tiene uno? Claro Viene mi primer tema con ella Ah, no Pero vamos a darle entonces Vamos a darle entonces Vamos a empezar con la chama Que también la hacen llamar Como la rapper Chama Ah, que lo que Tati, vaya O tú sabes La chama si 17 O tú sabes No bulto Decidía fea Tú ten eso Claro Yo quiero ver que tú Que me feo ahora La chama Pero no fuiste suficiente Me pasó para el de vaina Por ahí Me botan, tú sabes Y uno Dedica a su acto Dale pa' allá Ah No fuiste mala Claro Pero no fuiste suficiente Hablando mierda de mí Eso me dice la gente Eso me dice la gente No fuiste mala No fuiste todo lo que yo aguante Dale Ah Contigo no vuelvo a ser Y yo lo di todo por ti Parece que nada fue suficiente Hablaste mal de mí Eso era lo que decía la gente Yo pensaba que contigo Iba a ser algo diferente Pero por lo mismo Todavía sé que el dolor te siente Búscamese en tu cuerpo Pero olvida mis besos Pero sabes si tu mente Dios moca Soporta eso Se te acabó tu tiempo Ya no te noto el orgullo Parece que se te rompe el mundo Pero en el lado tuyo No quiero nada Que tenga que ver Contigo De que tú te fuiste a la vida Le encontro sentido Y ya no vivo Resetida Por amores que te fallo Ya no es si te fallo Te lo fallo Yo tengo la clave Y tú eres el culpable De que todo esto acabe Sin derecho Un abogado Puede ser el que repare el amor Anda como babón Y soy peor Puede ser que si te veas Y brinde una botella de rojo Y una botella Oye Claro Solamente una botella No una botella Una botella Porque no hay que darle mucha luz Y porque Oye Una botella de rojo Y una botella de rojo Y ya No una botella Y habla un ching Ya Chama tiene más Yo rompo lo que tú me de En serio Claro Aquí no se vino Para hablar mucho Aquí fue a demostrar Claro que no Vamos a ver si es verdad Que lo que es Oye Este es de mi de Chucky Ah Lo seguimos normal Aquí en la casa De los DJs La Chama El Baby Ah En vivo Como la rapper Darielo a gasolina En la casa Mío Yo estoy oficiada De un Chucky Que me busquen Un Suzuki Dale, dale La Chama Le pongo Por mi culpa Y servicio De un Chucky Yo la monto En el Suzuki De ella Me seto Lo truqui Me encanta Cuando se me pone Puti Yau Me llama Y me dice Baja Que te estoy esperando Aquí en la esquina Ponte uno Croquis blanco Panda Combinado De vitrina Yo soy la rubia Que ese negro Le fascina Me sube En su Suzuki O si no Es su limosina Porque Yo soy su rubia Y él es mi planta Y él me sube Atrae en alta Y no le pare Yo soy su volanta Ya tú sabes Una vaina decidió Fea No bulto Aquí Con el baby RD El hermano mío Para que no piensen En algo El baby en la casa Baby Y tú también Va a cantar Bueno Puede ser Metele mano Un placer Tú le metes alguito Pero sé Tengo un par de cosas Escritas Gracias a Dios También me va a poner Para eso Vamos a darle Entonces Con cuál Tú lo haces Con dembow Remonte romántico Romántico Como quien le puse A ella Espérate Yo también quiero cantar Una canción Que la tengo Escritas Hace mucho Que nunca la han sacado Porque no tengo tiempo Entiende Que dice Son gogos La tengo frizada Tengo crita Que está demasiado dura Son dembow Claro Tú dale a llave Oye Algo Que lo que es El baby RD Son gogos Lo que de mí paran hablando No tienen ni uno Solo viven criticando Mi vida se la paran An llevando Porque se quieren Todo lo que me estoy buscando Ey Ey Le quilla mi talento Le quilla mi progreso Porque me estoy buscando Pal de beso Cuando voy al banco No sé ni cuánto Tenga la mujer Se me sorran Porque tengo la cotorra Ey Yo soy la parada Del bloque Me voy a enganchar Mi pita la papel De freco Dica que se la dan Dica que son duro Dica que yo sí A que yo le puse La pistola en la frente Yo no lo pienso Pa' darle pal de plomo A esos caretuses Que andan con la careta Dica que ellos siguen Pequen rapero Maduro Ese yo Ninguno No tienen cotorra Pa' rapear Y quieren ser como yo Pero no van a brillar En mi core Ey La chama La chama No, no, no No, no Yo creo que yo canto Va a quedar Que el kevin No Te entiendes Eso es el pasito No lo puedes tirar Todo Chama Y tú le da ahí También dale El chamo Dale A ver Dale Yo como que él no le metió, dale tú ahí a ver Tú me estás dando más notas, dale tú Dale chama Claro, me lo voy a tomar ahora mi mito, ahora mi mito Andamos ruling en la avenida Tenemos cuarto y fama por pila Andamos ruling en la avenida Tenemos cuarto y fama por pila Andamos ruling, ruling, ruling Pila, ruling, ruling, ruling Pila, ruling, ruling, ruling Yo soy de la chamaquita que corre por la avenida Y no por pita, las mujeres de ahora no quieren ser señorita Después que le están dando pa' quitarle a esta pista El movimiento paralelo lo tiene toda la lista Hey, oye, tú escuchaste eso ahí El movimiento paralelo Lo único que yo te pido es pa' no seguirte dando tanda Que me desbanda, que si vienes pa' mi coro Si esta pista se te manda Ay caramba, ay caramba, ay caramba Que lo que eres y el culpo Ay mi madre David, pero la chama, la chama te está dando duro Te está dejando ganar la chama Tú no, tú no viniste a romper pa' acá Ella la tiene en verdad Pero yo soy nuevo y va a empezar ahora, entiendes Tú está empezando Oye, llévate 2000, la chama la tiene Si no, ya la tiene real Claro, la chama viene de, oye Chapa, y con quién Con quién fue que tú produciste un tema que tiraste último Yo creo que fue ese mismo, supongo que tú cantaste ahora No, en verdad, ese no es el último Yo tiré uno, tú tiraste otro más Claro Ok Este que estoy cantando ahora Lo tiré con Mr. Junior Ah, duro Mr. Junior Claro Y el otro, el otro está, está, está rodando heavy también Oh, durísimo, Chanel, código estudio Ey, Chanel Boy en la casa Claro El mejor de la nueva Vamos a despedir la vuelta, ¿qué ustedes dicen? Y esperen ese que viene de nosotros dos Viene un romántico durísimo, entiendes Durísimo, acá va, ya tú sabes ¿Qué ustedes dicen si despedimos la vuelta ya con un rapeo de la chama? Toma, ¿cómo tú lo ves? Yo le doy a todo Tú le das a todo Claro Si tú le das a todo, mientras tanto dale tus redes sociales a la gente Que te puedan seguir Ah Tú sabes, en YouTube me llamo LaChamaC17 En Instagram LaChamaC17 Mejor conocida como LaRapper, ya tú sabes, no, Bulto En mi fase, la Rapper La Rapper en la casa Claro Aquí, totalmente like Vamos a hacer lo normal, despidiendo la vuelta Recuerden suscribirse y activar la campanita DJ Pulpo RD Sencillo Del artistaje se me nota el brillo Que tú quieres, que te claves con un clavo y un martillo Si te pasas tú conmigo, yo te hago a tu cerquillo Manito que no improvise Dele mentir, analice Porque quiere cantar rap y no se entiende lo que dice Por eso te aconsejo que la soga no la pise Porque papá Dios de ahí arriba a mí me bendice No le paro demagogo Ni malo que critica Si te pasas tú conmigo, yo te dejo en la pista No me tires rapeo, sabes que la va a matar La ChamaRD, tu letra se la va a robar No me digan componentes si quieren improvitar Si te pasas conmigo, sabes que la va a matar Yo tengo mis letras y yo las voy a estudiar Voy a salir adelante y eso te voy a jurar Manita, soy hecha por Dios, no te voy a mentir Si te pasas tú conmigo, sabes que te voy a divertir Muchos demagogo que a mí me están tirando Bueno mi gente, esto fue todo por hoy Aquí en la casa de los DJs Estuvo con nosotros la Chama Mejor conocida como la Rapper El Baby De esta manera despide DJ Pulpo R De la casa de los DJs Recuerdan suscribirse, activen la campanita Denle me gusta Hagan sus comentarios Y compartan en todas sus redes Bye Y la Chama despide con otro ching, otro chingua Ya tú sabes Dale ahí, despide No me voy a despedir Amiguito, no te lleves de lo que te digan Sigue tu camino sin llevar ninguna vida No le paro a nada solamente en propista Que ando con el amigo mío y no me voy a desquitar No le paro a lo que diga, lo que hable de mentira Si me llevo de la gente yo Tú le llegas ya tú sabes maná Bye No le paro a nada No le paro a nada No le paro a nada